Hemos vuelto a partir del lunes pasado, convocamos a todos los docentes, se hacen los dos primeros días, no del lunes, del martes, perdón, 15 y 16, un taller institucional para organizar la escuela. Y bueno, hoy están los niños en el periodo de intensificación, que hay algunos niñitos, y bueno, estamos comenzando, ya la semana que viene seguiremos con las inscripciones, que para nuestra escuela calculamos que entre martes y miércoles van a ser las inscripciones. ¿Cómo viste a los docentes en esta vuelta? Porque si bien el año pasó de presencialidad al último, este año se aspira a una presencialidad plena, ¿no? Están repartidos por áreas, haciendo la planificación, proyectando el trabajo del año, viendo la posibilidad de llevar adelante proyectos, cada uno en los ramos especiales por otro lado, los de jornada, así intentando llevar, tratar de trabajar lo mejor y llevar adelante para nuestros niños, buscar siempre lo nuevo, lo que puede ser interesante para los chicos y que ellos puedan aprender y después transferirlo a la vida cotidiana. Este año, sí, gracias a Dios, a una presencialidad plena. Muchos cambios en esta escuela, ha habido docentes nuevos, hay cambios en los equipos, cambios de turnos, de ciclos, nosotros tenemos por la tarde el primer ciclo y a la mañana el segundo ciclo, entonces hay docentes que acostumbrados a los más niñitos, los niños, bueno, subieron, están con los niñitos más grandes, así que un poco como ansiosos por estos cambios, por este movimiento que se ha dado, pero bueno, bueno porque ayuda la creatividad, lo que es tan necesario para los chicos, pero sí, en este entusiasmo siempre es bueno el cambio. Ceci, decías que hay algunos niños por estos días que están en el periodo de intensificación, ¿qué se trata un poquito de esto con Danos? Son niños que no han logrado cumplir el año pasado con los contenidos que han sido requeridos, entonces vienen estos días y tratamos de que alcancen lo que ellos justamente les quedó pendiente el año pasado para que puedan acceder al año siguiente, esperemos que lo logren y que así como hay niños que bueno, no se han presentado, pero bueno, estamos trabajando en eso, que logren y alcancen y puedan acceder al grado siguiente. El jueves y viernes que viene, que sería 24 y 25 me parece, comienzan los niñitos de primer grado, también están reunidos las maestras preparando esos dos días, todo eso llevando, tratando de llevarlo adelante, sí. La Escuela Marqués como la Escuela Reconquista, ambas escuelas públicas, tienen una gran convocatoria de alumnos, ¿tienen más o menos la cantidad esperada para este año o todavía no? Bueno, el año pasado las inscripciones fueron a través del CIDI, los niñitos que ya están en la escuela acceden automáticamente al grado siguiente. Sí, realmente es desbordante, hay mucha gente que hace movimientos o se cambia de localidades o se cambia de escuelas. Para los primeros grados no sabemos bien, todavía tenemos que reunirnos con el jardincito. Los segundos grados están completos porque ha sido muy mucha la cantidad de niños, el año pasado, arriba de 30, así que están completos, pero todavía no tenemos definidos. Ya a partir de la semana que viene, cuando las inscripciones estén, se cierren las inscripciones, vamos a tener el cupo seguro de lo que va a ser este año. ¿Sabes si en cuanto al comedor, ya que es presencialidad, va a volver a funcionar? ¿Qué se sabe? Sí, sí, ya nos han pedido el listado desde PICOR y el día 2 de marzo, cuando empiezan los niños, comienza el comedor. Hay una reunión importante con todas las directoras de la zona, ¿no? Sí, la reunión inicial que se hace todos los años, este año la inspectora convocó a nuestra escuela para recibir y dar la bienvenida del año y bueno, con propuestas, un taller, una organización de un proyecto institucional basado sobre todo en la lectoescritura, las novedades que nos tiene siempre desde la inspección para que vayamos enfrentando el año con calma, con tranquilidad y con el apoyo de la familia, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.